Ven sígueme 2019 para uso individual y familiar Capítulo 19 Mateo 19 y 20 Marcos 10 y Lucas 18 Lección asignada del 13 al 19 de mayo de 2019 se titula ¿Qué más me falta? Lea Mateo 19 y 20 Marcos 10 y Lucas 18 y medite en ello, prestando atención a las impresiones que reciba Anote esas impresiones y determine la manera en que las pondrá en práctica Si tuviera la oportunidad de hacer una pregunta al Salvador, ¿qué le preguntaría? Un cierto joven rico le hizo la siguiente pregunta en la primera conversación que tuvo con él ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Eso lo preguntó en Mateo 19 el versículo 16 En su respuesta el Salvador reconoció las buenas cosas que el joven había hecho Y lo alentó amorosamente a hacer más Cuando reflexionamos sobre nuestra posibilidad de alcanzar la vida eterna Quizá nos preguntemos si hay algo más que deberíamos estar haciendo Cuando hacemos la pregunta a nuestra manera ¿Qué más me falta? Así como lo hizo el joven en Mateo 19 y 20 Al decir, todo lo es, esto lo he guardado desde mi juventud ¿Qué más me falta? El Señor puede darnos respuestas tan personales como su respuesta al joven rico Sea lo que sea que el Señor nos pida hacer, llevar a la práctica Su respuesta siempre requerirá que confiemos más en Él que en nuestra propia rectitud Eso lo leemos en Lucas 18 los versículos del 9 al 14 Y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros Dijo también esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro publicano El fariseo de pie oraba para sí de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, ten compasión de mí, pecador Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado Sea lo que sea que el Señor nos pida hacer Su respuesta siempre requerirá que confiemos más en Él que en nuestra propia rectitud Y que recibamos el reino de Dios como un niño Así como lo ha expresado en Lucas 18, el versículo 17 De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño No entrará en él También lo leemos en 3 Nefi 9.22 Que dice lo siguiente Por tanto, al que se arrepintiere y viniera a mí como un niño pequeñito Yo lo recibiré Porque de los tales es el reino de Dios He aquí por estos he dado mi vida Y la he vuelto a tomar Así pues, arrepentíos y venid a mí Vosotros extremos de la tierra Y sed salvos Como subtítulo El matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios Esto es correspondiente a Mateo 19, los versículos del 1 al 9 Y Marcos 10, del 1 al 12 Los cuales leeremos a continuación Mateo 19, del 1 al 9 Y aconteció que cuando acabó Jesús estas palabras Salió de Galilea Y fue a la región de Judea Al otro lado del Jordán Y le siguió mucha gente Y los sanó allí Entonces se acercaron a él los fariseos Tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio hombre y mujer los hizo? Y dijo Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos serán una sola carne Así pues No son ya más dos Sino una sola carne Por tanto, lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Le dijeron ¿Por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Les dijo Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras esposas Mas al principio no fue así Y yo os digo que cualquiera que repudie a su esposa A no ser por causa de adulterio Y se casa con otra Comete adulterio Y el que se casa con la repudiada Comete adulterio Ahora leeremos Marcos 10 Los versículos del 1 al 12 Que dice lo siguiente Y partiendo de allí Fue a la región de Judea Y al otro lado del Jordán Y volvió el pueblo a reunirse con él Y de nuevo les enseñaba como solía Y acercándose los fariseos Le preguntaron para tentarle Si era lícito al marido Repudiar a su esposa Pero él respondiendo les dijo Que os mandó Moisés Y ellos dijeron Moisés permitió escribir carta de divorcio Y repudiarla Y respondiendo Jesús les dijo Por la dureza de vuestro corazón Os escribió este mandamiento Pero al principio de la creación Varón y mujer los hizo Dios Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos Sino una sola carne Por tanto lo que Dios ha unido No lo separa el hombre Y en casa volvieron los discípulos A preguntarle sobre lo mismo Y les dijo Cualquiera que repudia a su mujer Y se casa con otra Comete adulterio contra ella Y si la mujer repudia A su marido Y se casa con otro Comete adulterio La conversación entre el Salvador Y los fariseos Es una de las pocas Que se registraron Donde el Salvador Enseñó específicamente En cuanto al matrimonio Luego de la lectura De Mateo 19 Los versículos del 1 al 9 Y Marcos 10 Del 1 al 12 Que leímos hace un momento Haga una lista De varias declaraciones Que piense Que resume La visión del Salvador Sobre el matrimonio A continuación Después de ello Estudia el tema Matrimonio Entre los temas del Evangelio Disponible en Topics.lds.org Y agregue usted Más declaraciones A su lista Conforme las vaya descubriendo Su conocimiento Del plan de salvación Del Padre ¿Cómo le permite Entender Por qué el matrimonio Entre el hombre y la mujer Es ordenado por Dios? Repito la pregunta Su conocimiento Del plan de salvación Del Padre ¿Cómo le permite A usted Entender Por qué el matrimonio Entre el hombre y la mujer Es ordenado por Dios? Medite un momento Probablemente Conozca personas Que no están de acuerdo O se oponen A las normas del Señor Tocante al matrimonio Para una muestra De cómo tener Una conversación Respetuosa con ellos Mire el video Titulado Ejemplo diario Cuando se cuestionan Las creencias Disponible en LDS.org Como subtítulo ¿Enseñó Jesús Que el divorcio Nunca es aceptable O que los divorciados No se deben Volver a casar? Esto es correspondiente A Mateo 19 Los versículos Del 3 al 9 Y Marcos 10 Los versículos Del 2 al 12 Estos versículos Ya lo leímos Con anterioridad En el Subtítulo anterior En un discurso Sobre el divorcio El élder Dalin H. Oks Del Corum De los Dos Apóstoles Enseñó que El Padre Celestial Tiene previsto Que la relación Matrimonial Sea eterna No obstante Dios también Comprende que Por la dureza De vuestro corazón Incluso Por las malas Decisiones Y el egoísmo De uno O ambos Conyugues A veces El divorcio Es necesario El élder Oks Explicó que El Señor Permite que Las personas Divorciadas Se vuelvan a casar Sin la mancha De inmoralidad Especificada En la ley superior A menos Que un miembro Divorciado Haya cometido Transgresiones Graves Él o ella Puede reunir Los requisitos Para obtener Una recomendación Para el templo En base A las mismas Normas de dignidad Que se aplican A los otros miembros Esto viene En el discurso Titulado El divorcio Correspondiente A la leona De mayo De 2007 También se recomienda Leer El divorcio Temas del evangelio Disponible En topics Punto lds Punto org Como subtítulo Si le pregunto Al señor Él me enseñará Lo que necesito Hacer Para heredar La vida eterna Esto es correspondiente A mateo 19 Los versículos Del 16 al 22 Marcos 10 Los versículos Del 17 al 22 Y lucas 18 Los versículos Del 18 al 23 Ahora se leerá A continuación Mateo 19 Los versículos Del 16 al 22 Que dice lo siguiente Y he aquí Uno acercándose Le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener la vida eterna? Y él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno Sino uno A saber Dios Y si quieres entrar En la vida Guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús dijo No matarás No cometerás adulterio No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven le dijo Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más me falta? Le dijo Jesús Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Sígueme Y al oír el joven Esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Ahora leeremos Marcos 10 Los versículos Del 17 al 22 Que dicen lo siguiente Y cuando salía Él para seguir su camino Vino uno corriendo E hincando la rodilla Delante de él Le preguntó Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Si no solo uno Dios Los mandamientos sabes No cometas adulterio No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Él entonces respondiendo Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Ve Vende todo lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Tomando tu cruz Pero él entristecido Por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Ahora para finalizar Leeremos Lucas 18 Los versículos Del 18 al 23 Que dice lo siguiente Y le preguntó Un gobernante Diciendo Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Y Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Si no solo Dios Los mandamientos sabes No cometerás adulterio No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y él le dijo Todas estas cosas He guardado Desde mi juventud Y Jesús Al oír esto Le dijo Aún te falta una cosa Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme Entonces él Al oír estas palabras Se puso muy triste Porque era muy rico El relato del joven rico Puede inquietar aún A los discípulos Que han sido fieles Toda la vida Al leer Marcos 10 Del 17 al 22 ¿Qué evidencia Haya usted De la fidelidad Y sinceridad De este joven? Medite un momento Tal como el joven rico Todos nosotros Somos imperfectos E incompletos Por lo que Como discípulos Debemos preguntar ¿Qué más me falta? Y debemos preguntarlo Durante toda la vida Observe que la respuesta Es dada con amor Por aquel que nos ve Como realmente somos Un ejemplo de ello Se ve en la respuesta De Marcos 10 El versículo 21 Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Ven Vende todo lo que tienes Y da a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Sígueme Tomando tu cruz ¿Cómo puede usted Prepararse Para preguntar Al señor Lo que le falta? Y para aceptar Su respuesta Medite un momento También se recomienda Leer el discurso ¿Qué más me falta? Del élder Larry R. Lawrence Disponible en la Leona de noviembre De 2015 Así como a su vez Leer también el discurso Entonces Jesús Mirándole Le amó Dado por el élder S. Mark Palmer Disponible en la Leona De mayo De 2017 Como subtítulo Todos podemos recibir La bendición De la vida eterna Sin importar Cuando hemos Aceptado el evangelio Esto es correspondiente A Mateo 20 Los versículos Del 1 al 16 Que dicen lo siguiente Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Padre de familia Que salió Por la mañana A contratar obreros Para su viña Y habiendo convenido Le dijeron Porque nadie Nos ha contratado Les dijo Y también vosotros A la viña Y recibiréis Lo que sea justo Y al atardecer El señor De la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando Desde los postreros Hasta los primeros Y cuando vinieron Y cuando vinieron Los que habían ido Cerca de la hora undécima Recibieron cada uno Un denario Y al venir También los primeros Pensaron que Habían de recibir más Pero también ellos Recibieron cada uno Un denario Y tomándolo Murmuraban Contra el padre De familia Diciendo Estos postreros Han trabajado Una sola hora Y los Has hecho Iguales a nosotros Que hemos Llevado la carga Y el calor Del día Y él Respondiendo Dijo a uno De ellos Amigo No te hago agravio No conveniste Conmigo En un denario Toma lo que es tuyo Y vete Mas quiero Darle a este Postrero Como a ti ¿No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío? ¿O es malo Tu ojo Porque yo soy bueno? Así Los primeros Serán los postreros Y los postreros Primeros Porque muchos Son los llamados Pero pocos Los escogidos ¿Se puede identificar Usted Con la experiencia De alguno De los obreros De la viña? ¿Qué lecciones Se encuentra Para usted En este pasaje? Medite un momento El mensaje Del élder Jeffrey R. Holland Del Corum De los dos apóstoles Titulado Los obreros De la viña Disponible En la leona De mayo De 2012 Podría ayudarle A usted A ver Nuevas formas De poner En práctica Esta parábola ¿Qué impresiones Adicionales Le está comunicando El espíritu A usted Con esta palabra? Medite Una última vez Con esto concluye Ven sígueme 2019 Para uso individual Y familiar Capítulo 19 Mateo 19 y 20 Marcos 10 Y Lucas 18 Lección asignada Del 13 Al 19 De mayo De 2019 Titulada ¿Qué más me falta?